Ey, ey mami no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Dónde a un contender Si el momento se dio, aprovechalo Disfrútalo y apague el fuego Si el momento se dio, aprovechalo Disfrútalo y apague el fuego Mi negra no tiene fallo, se pasa con tanto el caballo, mi fronteja cuando veo, pícalo gallo, te voy a llevar a pasear al peleo, estar contigo es como comer surro de vallo, pícalo bajo, contigo yo viajo, bella la cara, pícalo bajo, dale cuca me doy a, contigo yo encajo, en el pollo se mira, lo que Wisin te trajo. Hace el momento ese Dios, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo y apaga el fuego. Eso se ve bueno, y mami no hay freno, ella es la reina del baile, la dueña del veneno, y el party está lleno, ella marca el terreno, baila duro como el trueno, le encanta como yo suelo, mami yo acepto, me encanta tu concepto, en tu cuerpo a tu cara todo es perfecto, con el ritmo teniendo, en el proyecto, cualquier nebula de ella le intercepto. Hace el momento ese Dios, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo, disfrútalo y apaga el fuego. Hace el momento ese Dios, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo y apaga el fuego. De la nave. Hace el momento ese Dios, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo y apaga el fuego. Hace el momento ese Dios, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo y apaga el fuego, disfrútalo y apaga el fuego.